¡Suscríbete al canal! ¿Vos viniste ayer? ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¡Hola, rato! ¡Hola, rato! Que te escucho. ¿Qué? Tiempo. Hola. ¿Vos sos Hernán? Sí. Yo soy Elvira, la mamá de Pato. Por las cosas me pasan y o debo tener cara de boludo o poner cara de boludo en determinada circunstancia que me... ¿A mí me estás haciendo? Perdón, no viví. ¿Qué es el churro? ¡Argentino! 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 ¡Claro, seriores! Buenas. Yo te diría, Quintana, Quintana, me dijiste, que lo negociés vos. Lo negociés vos, porque si no, el medio te va a salir más caro. Vos viniste en pesos y se van ganando el lindo. ¿Visto? No, papá, no me pidas eso. Aquí no se discute lo que yo digo. Se hace y listo. ¿Dónde está tu marido? Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me grites! ¡No me grites! ¿Qué hago de calidad yo? Yo tampoco tengo plata. Me tengo que ir a beber debajo de un puente. Porque la culpa es mía, ¿te das cuenta? La culpa. Hernán, ¿estás ahí? Hola, José Luis. ¿Puedo pasar?